Ah, aguantate, aguantate, cabrón, que te pasa? Te amo, te amo gente, yo lo amo, yo soy yo. Pero, 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 analiza como hablas, cabrón. Pues mi trabajo primero, oíste? Si, el trabajo de este, mira, yo soy servidor para siempre, somos hermanos, los amamos. Si, si, el trabajo de nosotros te puede ver, bueno, el trabajo es para Jesús. Si. ¿Estamos para Jesús? Para Jesús. Así que pónganse en el trabajo para Jesús, miren. Ok, como les dije, una persona adicional, por favor aquí, no me pongan nada. Ok. Solamente aquí, no solamente acá. Dame, papá, dame todo. Bueno, no, 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 no. ¿Viste? Llegó papá, llegó papá. Si, pues ya tengo el dama. Si, pues, caray, esta agua no sirve, yo te la pote y pago el filli no más. No, papi, tranquilo. No, papi, tranquilo. Estoy dando un consejo. Ah, que tú dices, que ve. Que no la veas esta agua, la vea el filli, pero el pH. El pH esto no sirve, el pH esto sí. Y paga, paga, pues, tu agua, tu agua te sabe barata, no va a boar. Aprende eso. Todo mucha lógica. No hay fruta. No hay fruta, papi. Vamos a ir a la mía. Vamos a estar los dos hoy, papi. Vamos a ir a la mía. Ahí está. Y ya no está por ahí. Agua. Papi, los live míos, van a ser mejor a escuchar. Exacto. Van a hablar. Cuando yo hablo, díselo a ellos también. Sí, apretad, me gustearlo. Porque tú tienes la palabra. Sí, no hablen. Tengo yo la palabra. Yo la palabra, cuando yo hablo, nadie habla. Y cuando usted va a hablar, yo me callo. Pero cuando yo hablo, usted se calla. Ok, ¿qué te está diciendo para ir al hilo? Papi, papi. No sé qué te va a decir. Te va a decir, ¿te va a ir al hilo o para ir al hilo? ¿Viste cómo sale? Adiós. Sí, adiós. Adiós. ¿Y papi? Títame para quitarte el plato. Ah, los live. A tú iba a decir algo de tu país, los live. De corazón. Era de esos. No, 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 no. Cuidado, está para atrás. Vente, puedes entrar. No, 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 vente, vente, vente. Voy a ir a la zona. Vamos a quitarse el plato. Vamos a quitarse el plato. Te voy a apuntar bien para allá para que te vean. Esto ha sido un caballero, ¿verdad? Alejandro, mira. Esto ha sido un caballero, ¿verdad? Claro, lo que te iba a decir era que los live míos van a ser los mejores. Yo no sé por qué hay 3 mil personas nada más. ¿Verdad? Son bien tontos, cabrón. Los voy a desmotear para decirle. No, exacto. Te embotearán lo que dicen ahí. Yo le voy a hablar. Yo le voy a hablar por ti, ¿oíste? Para que... No se va a estar en todo. No, yo no voy a salir. No se va a estar en todo aquí. Yo se ve oculto. Ay, tu paraón, porque por eso me ha resucitado. Mira, digan algo al ciervo. Ciervo a fuego. Venga, te decía una cosa de la boca. Esto. Este se está riendo, ¿por qué te está riendo? Es este mi life. Solo es mejor el life. ¿Cuándo sales en el isidiero? ¿Qué tengo aquí? La pantalla. ¿Cuándo sale? En el isidio sale pronto. ¿Qué te vas a tatuar? ¿Qué te vas a tatuar, Piero? No es nada, mi amor. Nada, papatía. ¿Qué te vas a tatuar? Te estoy siendo preguntado. No voy a salir, pero te estoy preguntando. Ya, ya, yo subí un video de que me voy a tatuar. No, pero esta gente son brutas. Son brutas, son normales. No chequen el isidio. Están pendientes. Son normales. Están perdiendo nuestros tiempos. Los dioses rímenes. No, no se pierden el tiempo. Por eso es que vamos a hacer todo lo malo. Porque vamos a perder el tiempo. Si es mi tiempo, me van a hacer perder. No me vamos a molestar el mundo. ¿Viste? Mira, mira, este es así. Puro criticones. Ese y yo, ese, ¿viste? Yo, puro criticones aquí. Ese seguí yo. Estoy contigo. Estoy contigo también. Eres mi brother. ¿Qué te vas a tatuar? Otro bruto. Otro bruto, hermano. A veces estén en el Instagram y revísenlo. Hace un video de lo que me voy a tatuar ya. Nos vemos, papi. Bendiciones. Venga la cámara para que vean que realiza las pantallas, ¿verdad? En live. Este. Demisa el Percel en el ciervo. Sí. Seguió que es un poquito doble, pero seguí yo. Sí, pero la vieza tu... La vieza tu... La vieza tu... La vieza tu... La vieza tu Instagram. La tu Instagram ahí. Marcos Pérez Percel. Ahí está. Y si eso está tu estudio. Percel, Percel. Percel. Ya está. Oye. El siempre trata bien a sus amigos, ni que trata bien a sus amigos. Mira este. Ay, habla tú, habla tú ahí. Él vive con él. Yo no voy a ver, yo no voy a ver. Habla tú ahí. Yo te estoy viendo. Habla tú ahí, habla, habla tú ahí de lo que él dijo. Por eso yo no sé. ¿Quién dijo? Él dijo que no trata bien a mi amigo. Sí. Habla tú ahí. Mira, él me trata bien. Mira cómo me tiene. Mira cómo me tiene. Con enroles. Me tiene con una cadena que tengo en casa. Entonces, en este. Es que habla mal esta gente. A mí no me gusta roncar. Siempre estamos fumando, ¿no? ¿No estamos fumando siempre? Siempre estamos fumando. Mira cómo me trata. Mira cómo trata de la su amigo. Mira. Mira. ¿Me entiende? Ay, te pago. Gary, me paga. Ah, nos andamos con Artorcha. Mira con qué andamos. Andamos con la que él. Andamos con Light, pero andamos con Artorcha. Manami, esa es. Manami, esa es. Y ustedes, ya tú sabes. Y ustedes peleando por ahí para ver quién. Ah, mira, ahí Vita. Vita originales. ¿Y qué es eso, papá? Tú. Amén. 500 pesos, oíste. Y la roleta. La roleta que ustedes ven ahí fronteando, me la dio él. Me la da él. Para que sepa. Para que dejen a hablar mal. Es decir, es un hombre de corazón. Y el que quiera dañar el nombre de él no está con Dios. Está con el diablo. Amén. Que Dios reprenda al diablo. Y hoy no me ha fumado ni un solo cigarrillo. Para que sepan. Para que sepan. Y dejen estar hablando malo que no se mete droga. Dejen estar ensuciando el nombre. Hongo, yo como hongo para que sepan. Hongo, sí. Y eso es natural. Y fumo cannabis. Eso es natural. Y el que no le gusta, pues. Y fumo cannabis, nada más. El que no le gusta, pues, es que le da un poquito más. Porque Steve Jobs hacía eso mismo. El que sabe, sabe. El que creó el iPhone comía hongo, para que tú sepas. Ya sé. Porque nosotros cuando comemos hongo nos ponemos grandes como Mario. Y estos metiéndose pares y perros. Y hacen pastillas. Si metes pastillas. Si. Si. Se meten pastillas de los locos. Y hacen cosas bien en garete. Y están con mujeres por ahí fornicando el garete. O cogiendo demonios de las mujeres. Para después de vivir triste. Porque estás cogiendo demonios. No me llames. Oíste, chamayito. Estás cogiendo demonios de esas mujeres. Exacto. Y cuidado. Y cuidado. Y este cuido no es una enfermedad. Exacto. Que ya, chupap. Que ya, chupap, dice Dios mío. Este mundo va a estar el mejor. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está lo de la tatuación? Lo de lo que tú... Esto. Este... Este no. Lo que yo me iba a tatuar. Este es lo correcto. ¿Dónde tú tenías lo de que tú ibas a tatuármelo? La estrella. La estrella de... De David. Ahí. Está por ahí. A la botella. Ajá. ¿Vo a tatuarlo de la estrella de David? No, tiene que estar ahí en la espinita. ¿Dónde? Por donde está el agua. Ah, sí, mira. ¿Cómo es que el significado es esto? Dejando para que ellos vean. Pues primero, primero la estrella de David, que significa que no sea al revés, varón. Esto somos nosotros. Ahí. Eso es lo nosotros. Eso somos nosotros. La estrella de David. La estrella de David, que significa como de arriba y de abajo, y significa la unión de la fuerza de arriba y de fuerza de abajo juntas. Entonces. Y también, que estoy hablando yo. Y después tiene la cruz. Tiene la cruz de Cristo con la corona del rey, porque yo soy un rey y Cristo es el rey de los judíos. Jesús es el rey de los judíos y yo soy el cristiano judío para que lo sepan. Soy el cristiano judío. Ahora vamos para otro. Y también tiene el menorá judío, que es el candelabro que está en el fondo, que es el lobo contrario a la pirámide illuminati. Igual es esta. Ajá. Este. No es así. Es el de arriba. Este. Arriba, el de arriba. Este. Entonces, si tú quieres ver, esa es la ley de Dios. Ese símbolo representa la ley de Dios. Lo que somos nosotros. De lo que somos nosotros. La ley de Dios. La ley de Dios. Claro, que están la mayoría de ustedes. Ajá. Ellos operan así con la cruz al revés. Operan con la cruz al revés. Operan, operan en forma de pirámide. En forma de pirámide, porque mira el menorá como queda, en forma de pirámide, teniendo a su Dios en la parte de arriba y teniendo a los soldados de las partes de abajo en forma de pirámide. Que se supone que no sea así. Se supone que nos traten todo así. Así. Igual. Me entiendo. Pero en el mundo de ellos, ¿cuál es el mundo de ellos? ¿Cuál es el mundo de ellos? ¿Cuál es el mundo de ellos? A mí me importa la muñeca. ¿Cuál es el mundo de ellos, chico? Sí. Mútealo, mútealo, mútealo. Sí, ya está. Mútealo, mútealo. Bueno, me están haciendo caso ahí. Déjalo, déjalo. No hay que te distraigan, no escuchas. Si no, no te molas. Oye, en el mundo de ellos, el mundo de ellos, tú tienes el mundo de ellos, en el mundo de ellos, se opera de forma piramidal, en poderes, en niveles, en rangos. Por eso, dame acá el logo. Y enfócame. Dale zoom desde el mismo. No, 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 zoom desde el mismo. Zoom más zoom. Porque por eso, ellos se ven así en forma de pirámide. Fu. 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 Ellos operan en forma de pirámide. Los soldados abajo, subiendo de nivel cada vez más, y subió arriba aquí. Ustedes han visto el logo siempre que se queda aquí arriba, pues ese es el ojo del diablo. Mútea, mútea, está hablando, está hablando. El ojo del diablo arriba, los soldados abajo, y los soldados trabajando para el ojo del diablo arriba. Pero en el mundo de Dios, el ojo del diablo abajo, a tapar esto aquí. El ojo del diablo abajo, y Dios le sirve a todos sus hijos, y los alimenta. Y sus hijos, todos están en la misma posición. De verdad hay rango en este mundo también. No les puedo mentir. Solverla. En este mundo, en el mundo espiritual de Dios también hay rango. Pero hay que ganárselo estudiando. Hay que ganárselo con el ayuno, la oración, la palabra, y el sometimiento. Y la sabiduría, y la honra a tus padres. Eso está muy conectado a lo que tú vas a hacer, la honra a tus padres. Llámalo ahora mismo si no lo has llamado. Y si estás mal con alguno de ellos, pide perdón. Porque aunque yo estoy hablando, te mueveme ese... ese papel, ese papel y con ese... me están hablando de eso. Mueveme, mueveme esa luz. Mueveme esa luz, mueveme la. Bruco! 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 ¿Rápido, brusco y rápido, varón? Bruco y rápido. Mueveme esa luz. El teléfono no. ¿La luz? ¿A dónde? Esa cosa, mueveme la de ahí, que me tapa la vista del teléfono. ¡Bruzco! ¡Bruzco! ¡Mueveme la luz! Ahí está. ¿Eso es brusco, cabrón? Sí. Perdón. ¡Barón! Disculpa. No empecé a decir barón. ¡Barón! ¡Barón! Oita, no empecé a decir barón. Ya quítame el zoom. Sí. Quítame el zoom. Ok, pues vamos a hacer esto de última hora. No, déjame. Están en ese video, y suben todo ese video a Instagram, de post, que esa sabiduría ahí oculta. Nos vemos. Dios los bendiga. Ya tú sabes. Este símbolo, tú decides si tú quieres operar en la vida con las leyes de Dios, de los judíos cristianos, de los cristianos judíos, o quieres operar con las leyes de Lucifer. Y vender tus almas e irte para el infierno con él. Eso lo sabes tú. Para el agua del fuego. Satanás junto con todos sus hijos. Para el agua del fuego. Ese es el destino. Y los hijos de Dios para el cielo con Jesucristo y todos los profetas. Tú decías donde tú quieres estar. Yo estoy bendiga. Cuando todo el mundo se va a rendir cuentas aquí. Yo estoy bendiga. Amén.